Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Vamos a volar en parapente adaptado por Costa DG con silla de ruedas. Nos encontramos en Costa DG y vamos a hacer parapente con Tenerfly que están especializados en parapente accesible. Mirad, voy en una cuna, aquí sentaditos con arneses interiores. Luego todo esto el piloto se lo coloca a volar, a disfrutar y a conocer Costa DG. Una maravilla. ¡Bien! ¡Bien! Mientras tomamos altura, os dejo cómo preparan a Eva para su vuelo. ¡Acorre! 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 ¡Kraware! ¡Acorre! 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 ¡Eso es! ¡Ah, qué bien! ¡Hala, qué gozada! ¡Hala, qué gozada! ¡Hala, qué gozada! ¡Hala, qué gozada! ¡Wow! Bueno, estamos ya con Tenerfly, con Tony, que es nuestro piloto, y estamos disfrutando muchísimo de Costa DG desde el aire. ¡Wow! 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 ¡Y lo que es nuestro piloto, que es nuestro piloto, que es nuestro piloto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Va, Eva está la emocionalísima, fue la primera vez que vuela. ¡Qué pasa! ¡Has sido tú! ¡Y te crees que no te he visto, ¡has sido tú! ¡Y está como un podrido! ¿Qué pasa? Estas gargantas, este contraste, está el mar ahí, la montaña aquí. Es una posada. Fue precioso coincidir los dos en el aire. ¡Yuuu! 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 ¡Genial! ¡Genial! ¡Ah! ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Estamos dentro del mar! ¡Yuuu! 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 El vuelo de Eva fue tranquilo y relajante. ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Qué bien! Yo realmente tenía miedo a tropezar y caerme solamente para desplegar. Como ha sido perfecto, pues perfecto. Y el vuelo, una pasada. Ha sido fantástico. Un viaje, una maravilla por Costa Deje con la gente de Tenerife, ya sabéis. Y una cuna especial para poder hacer palapente adaptado para todo el mundo. ¡Fantástico! ¡Prueba superada! ¡Prueba superada! Espero que nuestro vuelo en palapente accesible, por Costa Deje, en Tenerife con silla de ruedas, os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. ¡Gracias por acompañarme! Puedes seguir viajando conmigo a través de redes sociales y canales de vídeo. ¡Fuerte, coño! ¡Estoy gordo! ¡Mucho bofe aquí, eh! ¡Joder! ¡Rum! 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 ¡Espera, espera, espera! ¿Por él?! ¡Veá mucho! ¡Papada, espera, espera! ¡Veá mucho! pero, porque el dolor natural de TV van a andar. 烤 en terciras fechas, Francisco, ¡ya te ¿ehuda! Gracias.